Hola chicos, estoy en el campo y me pica el ojo. Estoy en el campo con los perros. Ahí, ahí están. ¡Douglas! ¡Dios, qué feo! Vale, y esta temporada del año, este periodo, me encanta, porque mira, hace calor, son las 7 de la tarde, hace calor, hay una brisa de lujo, me encanta, pero al mismo tiempo no me gusta nada el campo. Y os voy a explicar por qué, el por qué. Un poco más tarde, vamos a ver un poco del campo, ¿vale? Y luego os explico por qué no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Vale, vamos a ver un poco del campo. A lo mejor hay mucho viento, pero bueno, a ver si podemos hacerlo. Es que el viento afecta el audio mucho, mucho, y es horrible escucharlo, pero a ver, hasta ahora parece que está bien. Ahora estamos en el campo, el campo, y en este campo, aquí a mi lado, creo que van a sembrar girasoles, típicamente, porque los campos de cebada, de trigo, ya están casi, casi listos, casi listos por el sol, porque ya hace un sol fuerte. Ya ha dejado de llover, o llueve, pero una lluvia más de tormenta. Y mira, por ejemplo, hay un sembrado aquí, y ya no está nada verde, ya está más de color dorado, algo así. Y como veis, el campo ya se está secando. El campo, hay flores todavía, hay un poco de verde, pero ya empieza a secarse. Y por eso no me gusta. Por ejemplo, mira, aquí tenemos estas cosas, que obviamente son de la familia de trigo y cosas así, pero no, no dan nada. Sí, sí dan algo, pero no dan de comer, ¿vale? Entonces, lo que pasa, cuando estás andando por el campo, en esto, los pinchos se te clavan, ¿vale? En todo. Los pies, a ver si puedo hacerlo. No quiero hacerlo, porque luego pasó media hora quitándome los pinchos. Pero, por ejemplo, ¿veis? Ya tengo pinchos. Si yo no quito, esos pinchos se clavan, se me clavan. Pero hasta los huesos. Es horrible. Y una vez adentro, no salen, ¿eh? No salen. Son durísimos. Y cada año tenemos el mismo problema. Cada año. Mira, están allí, luego se meten, se meten aquí, por ejemplo, y no hay Dios sacarlos, ¿eh? O no hay Dios que los saque. Y no me gusta. No me gustan nada los pinchos. Yo recuerdo, recuerdo una vez que estaba haciendo footing en el campo con Douglas, cuando Douglas era muy pequeño. Y intenté cruzar el campo y no había senda. Yo estaba cruzando el campo, 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 como hierba en la hierba, como esta. Y acabé yo con las zapatillas de deporte llenas de pinchos. No podía, de repente, mucho viento. No podía pisar por el dolor y Douglas tenía las patas llenas de pinchos. Pero llenas de pinchos. Horrible, pobre. Y estaba llorando y saltando porque no quería andar más. Entonces, es un campo súper duro durante el verano. Y no es nada bonito andar por el campo. Tienes que llevar un par de botas muy buenas y aún así se te meten en la piel. Un campo duro. Pero a mí me gusta. Me gusta el campo porque, claro que hay pinchos, pero también hay soledad. Tú puedes ir y no vas a ver a nadie. Sol, tranquilidad. Me encanta. Me encanta el campo. Vamos a ver un poco más del campo. He sembrado. Y es muy curioso. Aquí tienen un tipo de planta, ¿no? Y de vez en cuando hay otro tipo, totalmente distinto. El más alto y más gordo. Y no sé por qué ha pasado eso. O se ha mezclado. Pero siempre están juntos. Como si lo hubieran hecho a propósito. ¿Pero por qué harían eso? ¿Alguien lo sabe? ¿O es un error? Es la primera vez que lo he visto. Porque normalmente hay de un tipo y nada más. Pero mira, allí y allí y allí y allí y aquí y allá. No sé por qué han hecho eso, pero van a tener que quitarlos, ¿no? O separarlos o no sé qué. Qué curioso, ¿eh? Vamos a ver un poco más. Y la misma cosa ha pasado aquí. Pero mira la cantidad de otras semillas que han sembrado en todo el campo. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han sembrado tantas semillas de otra raza, otra forma? No entiendo. No entiendo por qué. Curioso. Nunca lo he visto antes. Y llego aquí cada noche cuando yo saco a los perros. Y llego aquí y los perros no se ven. Ah, mira. Aquí vienen. Por primera vez. Porque no iba rápido. Los perros vienen. Pero muy, muy, muy lentos van. Cuanto más calor hace, menos velocidad tienen los perros. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vale. Seguimos. Por ejemplo, esta cosecha ya está, ¿no? Van a cosechar muy pronto. Y no hay, no hay nada de otro tipo, ¿no? Este es el mismo tipo. Y está listo. Está listo. Qué bonito. Qué guapo. Si yo dibujara, dibujaría esto. Sería un poco aburrido también, ¿no? De dibujar las mismas cosas una y otra vez, pero también es bonito. Mirad lo que hacen los gorriones allí. Encima. No sé si están cazando bichos, gusanitos o hormigas, no sé. Ahí están. Parece que hemos perdido a Douglas. No, no, no se ve. No sé qué ha pasado. Estaba conmigo y ahora no. Dané sí está. Entonces ya estamos donde la urbanización otra vez. Voy a bajar este pendiente. Bueno, primero voy a ir a buscar a Douglas. No sé qué se ha hecho. Se ha metido. Aquí viene. Aquí viene. Se habrá metido en el agua. A ver si viene mojado. Es que se habrá metido. Y mira la lluvia que cae allí. Como un pilar de lluvia. ¿Te has metido? ¿Te has bañado, Douglas? No. No. Entonces simplemente ha tardado mucho en venir. Es muy estilo Douglas eso. Vale, chicos. Hasta luego. Ya habéis visto el campo. El campo casi en el verano. Hasta luego. Adiós. Todo el campo.